En el tutorial de hoy voy a hablarte de qué cosas tienes dentro de tu casa que están haciendo que la energía quede bloqueada, que no fluya de manera libre y que por lo tanto no te pasen cosas buenas sino todo lo contrario, que te encuentres mal, que haya bloqueos energéticos y un sinfín de situaciones que tienen que ver con la energía que hay dentro de tu casa. Así que no te pierdas este tutorial porque es enormemente potente y te va a ayudar a empezar a tener una vida mucho mejor, a sentirte súper bien y a subir tus niveles energéticos. Suscríbete y dale a la campanita para que te puedan llegar todos los días las notificaciones de los tutoriales que subo para ayudarte en tu crecimiento y en tu desarrollo y empezamos ahora mismo con este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro Best Seller, Créete Importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido, tu compendio de cuatro libros que está cambiando ya la vida de miles y miles de personas en todo el mundo porque están encontrando su camino interior, su camino hacia adentro, están empezando a amarse, a quererse y a transformar su vida. Hoy quiero hablarte de un tema muy importante que tiene que ver con la energía, cómo se genera la energía negativa, cómo podemos contrarrestar eso y qué objetos hay dentro de tu casa que no te has dado cuenta pero que están bloqueando la energía positiva y están evitando de alguna manera que te pasen cosas buenas, que te encuentres bien, que tengas tus niveles energéticos arriba y de algún modo están bloqueando y entorpeciendo tu libre desarrollo espiritual y tu libre desarrollo energético. Quédate en este tutorial porque es enormemente potente, enormemente poderoso lo que te traigo básicamente porque tiene que ver con principios fundamentales del mundo ancestral, lo que dijeron los antiguos, voy a hablarte del Feng Shui, que es una técnica, una ciencia antigua que tiene miles de años y que ya habla de la energía, de cómo la energía bloquea nuestra vida y cómo puedes hacer para desbloquear todo eso. El Feng Shui es utilizado en las empresas más grandes de todo el mundo porque se dieron cuenta de que haciendo pequeños cambios la gente se ponía menos enferma, fluía mejor la energía, había menos problemas dentro de los equipos de trabajo, etcétera, etcétera, y las grandes corporaciones lo han incluido dentro de sus espacios y dentro de sus lugares de trabajo. Así que quédate en este tutorial porque de verdad que es súper importante, puedes estar haciendo cosas que no te has dado cuenta que están mal hechas, que no lo sabes, nadie te lo ha contado y que de alguna manera están impidiendo que te encuentres bien. Pueden darte dolores de cabeza, los acúmulos energéticos te pueden provocar pérdida de sueño, malestar, enfados, que haya discusiones en tu casa, incluso que tus mascotas se encuentren mal, que tengan poca energía, etcétera, etcétera, un montón de cosas, ¿vale? Y también está influyendo en todo lo que tiene que ver con el área económica, en todo lo que tiene que ver con la capacidad que tienes para generar dinero. Muchas veces está vinculado, de hecho, en Oriente trabajan muchísimo todo eso para que no haya pérdidas de dinero asociadas a pérdidas energéticas en tu casa. En ese sentido, por ejemplo, te voy a contar algo muy interesante, ellos dicen, en Oriente dicen, y llevan muchísimos años de ventaja sobre Occidente en todo lo que es el estudio de las energías, ellos dicen que cuando hay un grifo goteando tienes que arreglarlo rápido, porque ese grifo que gotea de alguna manera es una pérdida económica que se está generando por esa pérdida de agua. Tú dirás, ¿qué tontería que tendrá que ver? Pues sí tiene que ver, porque el agua es fuente de vida, el agua es lo que de alguna manera sostiene nuestra vida, nuestro mundo y todo lo que conocemos. Y cuando en tu casa se está perdiendo agua, eso de alguna manera está haciendo que tú pierdas también energía. Y esa energía es energía de transformación que no puedes utilizar, por ejemplo, en atraer dinero a tu vida, en atraer abundancia, en estar bien, etcétera, etcétera. De hecho, el ruido del agua al caer también tiene una simbología y también nos está diciendo de alguna manera que está habiendo una pérdida constante. Todo esto está asociado a un lóbulo que tenemos en el cerebro, que es el que entiende todos estos mensajes del exterior. Es algo que de manera inconsciente tú no te das cuenta, pero que está mandando un mensaje a tu cerebro y por lo tanto tú estás entrando en ese paradigma. Te lo voy a explicar todo para que lo entiendas y voy a decirte qué cosas debes sacar de dentro de tu casa porque están bloqueando la energía. Así que toma nota, escucha con atención, porque voy a cambiarte la manera de entender muchas cosas con este tutorial enormemente poderoso. Pero antes de seguir, quiero que escribas aquí abajo yo soy importante porque ese decreto es el decreto fuerza que nos une como comunidad. Si acabas de llegar, esta es la comunidad de las personas importantes que caminan cada día hacia su mejor versión. Así que escribe aquí abajo yo soy importante y al decretarlo, el universo empezará a abrir puertas de bendición para ti. Escribe yo soy importante y continuamos con este tutorial enormemente poderoso. Una de las cosas que no debes tener nunca en tu casa y que por ejemplo cuando se hacen estudios de Feng Shui en cocinas, en restaurantes grandes, se le dice inmediatamente a los que llevan las cocinas, a los cocineros, a los chefs, es que los cuchillos no pueden estar hacia arriba. Sabes que hay gente que los tiene puestos en la pared y los tiene como con una especie de imán y los coloca hacia arriba. Bueno, pues eso es energía de corte. Esa energía de corte es una energía negativa y esa energía, esos cuchillos están impidiendo que la energía haga una libre circulación. Por lo tanto, todas las puntas, todo lo que tenga elementos punzantes debe estar hacia abajo y si está guardado en un cajón muchísimo mejor. Pero si lo tienes que tener a la vista porque tienes que trabajar con ello rápidamente, si es tu caso que eres cocinero, cocinera, lo que sea, tienes que tenerlo hacia abajo porque es energía de corte y eso está afectando a la libre circulación de energía, está propiciando que haya discusiones, que la gente esté un poco más alterada, etcétera, etcétera. Otra cosa súper importante son las tazas, los platos, los vasos rotos, que tienen un pequeño roto que a lo mejor les permite seguir funcionando con normalidad porque simplemente es algo estético, pero no es algo estético. Cuando tú en tu casa todo lo que tienes es viejo, cuando tú estás reciclando constantemente cosas que están viejas y ese roto de porcelana además ayuda a que se guarden ahí gérmenes, ¿vale? Porque ha roto de alguna manera lo que hacía que fuera impermeable y la zona de dentro es porosa, la porcelana por dentro es porosa, eso hace que puedan proliferar bacterias y virus y hongos incluso. Así que es súper importante que no tengas eso en tu casa, todo lo que se rompa debes tirarlo, no debes darle otro uso, hay gente que utiliza una taza que se ha roto para poner los lápices, etcétera, etcétera. Cuando algo termina su vida útil debe cambiar, debe dejar de ser útil para ti. Y hay mucha gente que me dice, bueno, vivo en un lugar donde no tenemos de nada y para mí es muy difícil pues tirar cosas que se han roto. Estupendo, perfecto, trata de restaurarlas. Trata de restaurar eso porque cada vez que tú estás viendo cosas rotas, cosas viejas, está influyendo en tu mentalidad. Cada vez que tú estás viendo cosas rotas, cosas viejas, cosas que no están bien y que además incluso no te gustan porque estás viendo que están en mal estado, eso de alguna manera está atrayendo a tu mente todo el rato el sentimiento, la idea, la creencia de escasez y de pobreza. Y todo lo que tienes en tu mente es lo que vas a crear afuera. Y eso es una de las cosas que le digo a la gente que trabaja conmigo, sabes que soy coach, que puedo ayudarte a desbloquear situaciones de tu vida, desbloqueando tu mente. Porque el otro día justamente en una sesión muy potente, muy poderosa con una compañera de Estados Unidos, una estudiante de la saga que vive en Estados Unidos, yo le decía, está en tu mente, es tu manera de mirar este problema lo que está haciendo que no encuentres la solución. Y empezamos a mirar el problema desde diferentes lugares. El tema es que cuando empezamos la sesión, esta persona, esta mujer estaba hundida, lloraba, estaba fatal y cuando acabamos la sesión estaba sonriendo, estaba de pie y estaba mirando hacia arriba y diciendo lo voy a lograr, lo voy a conseguir. ¿Por qué? Porque fue su mente. Donde va tu mente, va tu vida. Donde va tu mente, va tu cuerpo. Donde pones tú la mente, eso puede crecer y eso puede prosperar. Y eso es una de las cosas que te digo dentro del libro Créete Importante, que se ha convertido en bestseller. Hay más de 15.000 personas ya leyendo el libro en todas las partes del mundo y trabajando con él, trabajando con los principios de la saga. Te digo, creen porque creen que pueden. Es una frase de Virgilio, que fue un filósofo súper importante en su momento, que él decía, si tú crees que puedes, lo vas a lograr, lo vas a conseguir, porque tu cerebro va a hacer lo posible. ¿Qué sucede cuando tú crees que no puedes conseguir algo? Cuando tú piensas que no lo vas a conseguir, ni siquiera pones el esfuerzo en hacerlo. Así que es súper importante que empieces a cambiar la creencia. Por eso el grito fuerte de nuestra comunidad de Yo Soy Importante, porque eso te aúna, eso te hace sentir que tienes la fuerza, eso te une con la potencialidad pura. En otros tutoriales te lo cuento. Yo Soy es la frase de las dos palabras más poderosas del mundo. Son las que te unen a la potencialidad pura. Y cuando tú dices importante, te estás dando tu lugar, te estás dando tu sitio y te estás permitiendo. Así que escribe Yo Soy Importante, repítete todos los días Yo Soy Importante y escucha lo que te traigo, porque vas a empezar a hacer estos cambios y tu vida se va a transformar. Como te decía antes, la loza vieja tal, también los trapos. Si tú tienes una camiseta que está ya hecha polvo, reventada, y la utilizas como trapo de cocina, mal. Primero porque esa tela no es adecuada para eso y ahí se proliferan, sí que proliferan un montón de bacterias. Hubo un estudio en Estados Unidos que se dedicaban a ir puerta por puerta a pedirle a la gente que le dieran su galleta, la galleta de fregar. Y con todas esas galletas hicieron un estudio y no sabéis la cantidad de gérmenes que encontraron y de bacterias y de hongos y de todo. ¿Por qué? Porque muchas veces limpiamos o la gente limpia con cosas que están sucias. Así que si encima además ese tejido es un tejido que no es adecuado para eso, que es una camiseta que es para otra cosa, es algodón, etcétera, etcétera, pues muchísimo peor porque tarda más en secarse, proliferan los bichos ahí y es absolutamente negativo para ti. Pero no solamente eso, sino que a nivel energético es malo que tú recicles cosas, ya te lo he explicado antes, ¿vale? Es igual que las tazas, los vasos, los platos rotos, todo eso, pues lo mismo para cuando utilizamos cosas que no son para esa función porque están viejas y las deberíamos tirar o regalárselas a alguien y decidimos hacer un reciclaje extraño. Algo muy importante, escucha esto con atención, la ropa interior, tú tienes que vestir por dentro de manera decorosa, no puedes llevar ropa interior llena de agujeros con las gomas rotas y totalmente destrozada. Eso es una cosa súper importante, tú debes darte tu valor, debes dar, eso es una cosa súper importante, tú debes darte tu valor, debes darte tu sitio y tú por dentro debes ir bien arreglado, bien arreglada. Y esto es una cosa que de verdad hay que tomar nota de ello porque además tú sabes que yo he sido policía, he estado 15 años en unidades de intervención nocturna y es cierto, claro, cuando hay personas que están detenidas y se tienen que pasar a disposición judicial, yo recuerdo que las personas tienes que verlas como van en ropa interior por si llevan algún objeto, se han guardado dinero, mecheros, hay gente que hace cosas y se guarda cosas. Y muchas veces ves cómo las personas se quieren tan poco, cómo tratan de verdad su cuerpo poniéndose ropas que están en mal uso, gente que puede incluso comprarse cosas mejores decide gastarse dinero en otras cosas y no ponerse ropa decorosa. Eso es súper importante porque está dando un mensaje increíble de lo que te quieres, de lo que te valoras y de lo que te amas. Así que debes ir por dentro como vas por fuera, como le muestras al mundo. Debes ir por dentro de manera decorosa, debes vestir. A lo mejor no hace falta gastarse mucho dinero, no te estoy hablando de que te compres ropa cara o ropa interior cara ni nada, pero sí que sea algo que haga honor a la persona que tú eres y al amor que te tienes. Eso es muy importante. Así que todos esos calcetines, todas esas piezas de ropa interior que están viejas y que están destrozadas, tíralas. Tíralas y empieza a abrir tu armario a que lleguen nuevos objetos que te traigan también abundancia porque todo eso está marcando a nivel energético lo que vas a lograr y lo que vas a conseguir. Una cosa también que debes sacar de tu casa o que debes tratar de restaurar si no tienes dinero para comprar otra son los espejos rotos. Un espejo roto, un espejo con muchas manchas, sabes que le salen como una especie de manchas oscuras de fondo. Eso no es nada bueno. No es nada bueno y de los espejos hablan las culturas más ancestrales. Culturas como la védica hablan de los espejos, de la importancia de que ese espejo esté en buen estado, aunque sea más pequeño, porque es tu propia imagen la que se está proyectando ahí. Y el Feng Shui también habla muchísimo de los espejos. De hecho te hablo mucho de los espejos dentro de la saga del latido y en el libro Créete Importante. ¿Por qué? Porque los espejos son enormemente potentes. Es la imagen que te está viniendo de vuelta. Es de alguna manera la imagen que está diciendo quién eres tú. Cuando tú te miras todos los días en un espejo roto, en un espejo que está sucio, que está en mal estado, como te decía antes, estás teniendo inmediatamente, aunque tú no seas consciente, a nivel inconsciente estás teniendo la proyección de pobreza, de que no tienes lo suficiente ni siquiera para un espejo. Así que arréglalo, porque cuando tú lo arregles, cuando te veas ahí, lo que va a venir a tu mente subconsciente va a ser la idea de yo lo soluciono, yo lo arreglo, yo estoy cambiando mi vida. Pero si tú lo permaneces ahí roto en mal estado y cada vez está peor y tú dejas que eso esté ahí, es una idea de abandono, es una idea de pobreza y es una idea que no te ayuda y que no te impulsa en tu vida, sino todo lo contrario. Y la energía se queda estancada porque la energía viene de las emociones y de los pensamientos. Te lo he explicado en otros tutoriales. La energía viene de las emociones y de los pensamientos. Lo que tú estás pensando está generando una emoción y esa emoción tiene una carga energética, porque todo está vibrando en el universo. Si tú estás pensando en negativo, la emoción que tú generas es una emoción vinculada a lo negativo, que puede ser rabia, ira, envidia, lo que sea, y eso tiene una vibración. Y las vibraciones bajas, de energías bajas, lo que hacen es afectar muchísimo a todo lo que te rodea, todo lo que te envuelve. Por eso acabas atrayendo a tu vida gente que encaja, digamos, en esa vibración que tú emites todo el rato. Todo eso te lo cuento en un montón de tutoriales, te lo cuento dentro de la saga para que puedas empezar de verdad a transformar tu vida, porque es súper importante que te des cuenta que detrás de todo lo que tú puedes ver, lo que puedes tocar y lo que puedes percibir, hay un mundo entero que es un mundo energético y que es el mundo que realmente va a hacer que si tú trabajas sobre él y si tú eres capaz de vincularte a él y de entenderlo, puedas empezar a traer a tu vida todo lo que deseas. Así que aplica lo que te he contado en este tutorial porque tu vida va a empezar a transformarse. Y recuerda que todo lo que te he contado está dentro de la saga del latido, estos cuatro libros que son tecnología espiritual para tu cambio de vida. Inicia tu camino hacia adentro, conecta contigo mismo y aquí vas a encontrar las herramientas, las estrategias. Conecta contigo mismo, contigo misma y empezarás a transformar tu vida. En el momento en el que te des cuenta de que la energía que te rodea es lo importante, que lo que decían nuestros ancestros es lo importante y que la ciencia a día de hoy está dando la razón a todo ese conocimiento ancestral que durante mucho tiempo estuvieron diciendo que no era cierto, etcétera, etcétera. Cuando te des cuenta de que realmente hay que volver a la raíz y hay que volver a la esencia es cuando vas a empezar a transformar tu vida de verdad. Aquí tienes herramientas, estrategias y ejercicios muy potentes para empezar a cambiar tu vida. El cuarto libro es un libro de ejercicios, solamente de ejercicios para que apliques todo lo que has aprendido en los tres primeros libros. Y ya te digo yo que la saga va a transformarte la vida porque básicamente te va a ayudar a ir hacia adentro, a conectar contigo, a amarte, a quererte, a respetarte y a empezar de verdad a darte tu sitio y tu valor. Tienes toda la información aquí abajo, es la saga viajera, te la mandamos a cualquier parte del mundo, solamente tienes que meterte en la página web, reservar la saga y te la mandamos para que empieces en tu casa poco a poco y a tu ritmo a hacer ese camino del corazón, ese camino hacia adentro que te va a transformar para siempre. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti, no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto, créete importante y la vida te tratará así, créete importante y lo serás. Un beso enorme, gracias de corazón, yo soy importante.